Bueno, para conectarnos un poco con este tema literario también que estamos trabajando. Yo voy a compartir pantalla y ustedes, bueno, van a participar. Recuerden que sus participaciones son muy valederas. También la doctora pues está muy pendiente de cada uno de ustedes. Entonces, desde ya les agradezco la colaboración y también la participación. Entonces, pueden abrir micrófono y vamos realizando este juego. El juego es en EducaPlay. Ya es sobre enlazar palabras. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya, un momentito. Muchas gracias. 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 Sí, sobre ciertos recursos literarios que ustedes pueden identificar en una obra. Por ejemplo, la es la sucesión de acciones o acontecimientos desde el principio hasta el final. Trama, lector, cerrado, abierto, analepsis, cambios, planos redondos. ¿Cuál creen ustedes que sería? Aquí están las opciones de las palabras. La trama, le dicen. Muy bien, trama, acá. Final es la conclusión o cierre que él les da a las acciones. ¿Cuál sería? ¿Abierto? ¿Será? Bueno, pongámosle. ¿Es la conclusión o cierre que él? ¿Lector, lector, 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 muy bien. Final, si acá nos quedaría. ¿Conclusión o cierre que él? ¿Narrador? ¿Ya? Y acá es la retrospección de las acciones. ¿Analepsis? 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 Muy bien. Gracias por participar. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Ya. Miren, 62 puntos. Aquí hubo un error. Final, cerrada es la conclusión o cierre que el narrador le da a las acciones. Y final, abiertos, conclusión o cierre que el lector le da a las historias. ¿Listo? Ya voy a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, este, ahora sí vamos con, bueno, primero vamos a, vamos a, vamos a observar un video. Este, luego vamos a hacer una lectura participativa con cada uno de ustedes. Vamos a ir analizando, escuchando sus resonancias. Entonces, para ello les pedimos que pongan mucha atención, por favor, mucha atención. Y vayan captando las imágenes o también vayan captando los versos que a ustedes más les haya gustado, para luego conversar, ¿sí? Antes de que nosotros podamos aplicar actividades con ustedes, también es bueno escucharles, ¿no es cierto? Que puedan reflexionar, que puedan inferir, que desarrollen ese proceso de comprensión lectora, ¿sí? Que desarrollen la imaginación, la creatividad, la mentalidad abierta, ¿no es cierto? Que hay detrás de cada lectura, ¿sí? Independientemente del material que se utilice. ¿Ya? Víctor, si me ayudas, por favor, compartiendo el video. Más bien las diapositivas, porque hay bastante problema a la hora de reproducir y se entrecorta mucho el audio. Mejor las diapositivas estarían así de la lectura. Ok, entonces sería el audio. El audio sí se escuchó mejor. Ya. Ya, gracias. 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 ¿Me confirmas, por favor, si lo puedes escuchar? Está reproduciendo, ¿me avisas, Mayra? Sí, sí se escucha. Pero, listo. Volumen, tal vez. Gracias. 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 Gracias por la vida de todos los seis. con tu calor con tu mágicos sabores sus pies fin fin la raíz de la macoca tu vientre nace en forma de flores gracias por el calor por el calor contigo sé lo que estoy contigo sé lo que soy gracias por el amarillo del trigo los ecos de la liga y los canteras de la liga gracias Gracias. Agua, manantial que irrumpe mi ser. Gracias por estar aquí, en los ríos. Allá en los mares, aquí en mi cuerpo. Gracias por ser lluvia que fecunda la Pachamama. Agua, manantial que irrumpe mi ser. Gracias. 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 Ahora sí continuamos con las diapositivas. Ahora sí continuamos con las diapositivas. ¿Se observa? No. ¿Se observa? No. No. Yo lo estoy compartiendo ya. ¿No? No. 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 ¿Está demorando? No sé si se puede observar en pantalla, no sé. ¿Qué parte del contenido dice Poesía, Kichwa? Sí, esa parte está. Ya, ahora vamos. Gratitud, tal vez se observa ahí. Sí. Ok, listo. Ahora vamos entonces. Ahí está la primera parte del poema. Entonces estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, como les mencioné, este poema es escrito por Zarago y Andrago, poeta Kichwa Kayambi. Bueno, ella lo escribió en el 2018, ¿sí? Sí. Este, bueno, voy a iniciar con la lectura yo y de ahí me gustaría, por favor, que vayan participando, ya, independientemente de quienes lo hagan, pero que no se corten, ¿sí? Voy a ir a estrofa por estrofa. ¿Ya? Yo inicio. Tierra. Con tu calor germina el maíz de vida. Con mágicos sabores. En tu vientre sostienes firme, muy firme la raíz de mamá coca. De tu vientre nacen mil colores en forma de flores. Gracias por la vida de todos los seres que en tu vientre anidan. Sol, gracias por el calor, por el invierno y el verano. Contigo sé dónde estoy, contigo sé lo que soy. Gracias por el amarillo del trigo, lo seco de la leña y lo canela de mi piel. Chico, los escuchamos, por favor. Continúen. Luna, yusta de los lobos. Cuando cantan allá arriba en el corazón de esas peñas. Con tus ciclos regulas lo femenino. Eres mi guía en las siembras. Juntas tú y yo tejemos versos infinitos. Luna, que me abrazas. Luna, que me acompañas. Gracias. Agua. Manantial que interrumpe mi sed. Gracias por estar en los ríos, allá en los mares, aquí en mi cuerpo. Gracias por ser lluvia que fecunda la Pachamama. Fuego. La luz de marzo rota en la espesura de la leña. Contigo danzo las noches de luna llena. Contigo mis abuelos, contigo mis hijos. Dolor ardiente forma mi espíritu. Gracias gran fuego. Aire, sutil brisa anhelante. Siendo viento traes desde la choza. Los besos de mi madre hasta mi frente. Cuando mis pasos me persiguen hacia el mar. Vienes y llevas este canto, nuestro canto hasta él. Cosmos insondable. Juegas travieso con mi anaku y mi trenza. Gracias por renovar mi sed. Pachacamac. Por ti soy parte de ese todo que eres tú. Gracias por la vida, por ese tiempo y espacio, por cada aliento y latir de mi cuerpo. Gracias por mi camino y por quién y por quienes han llegado a él. Bien, gracias chicos. Miren, excelente. Participativa. Ya, donde no tocaba mencionar a ninguno, sino simplemente realizar una lectura continuada y se escuchó muy bien. ¿Ya? Ahora sí, este, ¿quién toma la voz lírica? Aquí es, este, Sara Wiendrago. Originalmente lo escribió al poema en quichua y ella misma, pues como es este bilingüe, realizó la traducción, ¿sí? Al español. Entonces, lo que se quiere destacar aquí en realidad es, este, el segundo idioma oficial que sirve para comunicarnos interculturalmente, pues es el quichua, ¿no es cierto? Seguido del shuar. ¿Ya? ¿Cómo es cuando una lengua se pierde? A ver chicos, ustedes. ¿Cuándo se pierde una lengua? En especial estas lenguas ancestrales que tenemos, y obviamente, pues, nos encontramos dentro de la biodiversidad de Ecuador con sus 14 nacionalidades, pero ahora, pues, estamos hablando sobre la lengua quichua. ¿Cuándo se pierde una lengua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura? ¿Qué es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura? ¿Cuándo se pierde? Cuando ya no se la pone en práctica. Perfecto, no es cierto. Muy bien. Cuando ya no se la pone en práctica, no es cierto. También producto de la diglosia, ¿sí? Es cuando otra lengua, pues, toma más relevancia y toma más prestigio, ¿no es cierto? Incluso, pues, por la globalización, ¿sí? Y por lo tanto, pues, se va perdiendo, ¿sí? Pero una forma, una forma de preservarla, pues, es a través de la oralidad, es a través de la tradición, es, y también algo muy importante, pues, en el plano literario, ¿no es cierto? ¿Sí? Conocerlo, ¿ya? Obviamente nosotros no somos quichua hablantes, pues, somos mestizos, me imagino que la mayoría estamos aquí conectados. Pero es bonito, ¿no es cierto? Es interesante regresar a nuestra identidad, ¿ya? En que nos hace ser, pues, más ecuatorianos. Muchas veces tomamos literatura, ¿no es cierto? Externa. Pero dejamos a un lado lo que es lo nuestro, ¿sí? Y entonces es importante destacar, ¿ya? Ahora sí vamos con el poema, con ese preámbulo, para hacerlos un poquito reflexionar y pensar el porqué de la literatura quichua y porqué está dentro de nuestro proyecto también. Bien. Tenemos varios objetos líricos, ¿no es cierto? Son los que provocan los sentimientos en el hablante lírico, ¿ya? Son esos objetos líricos que cobran vida, ¿no es cierto? Que se conectan directamente con la parte inmaterial de la poeta, ¿sí? Y en el momento que cada uno de ustedes leía, nos transportaba a otra realidad, ¿no es cierto? Sí, recreaba nuestra imaginación y despertaba esa parte sensible de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? El volvernos cada vez más humanos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos objetos líricos? Y me gustaría escucharles a ustedes y que tomen uno, el que más les haya gustado. Ya, les hago un preámbulo de una compañera de ustedes, bueno, que dijo que era el sol, ¿ya? El sol. Otra, por ejemplo, dijo el fuego. Sí, el fuego que decía cuando dice, es este, recordar a mis abuelos. Por ejemplo, es donde se contaba, donde a ella de niña le contaban historias alrededor del fuego, ¿sí? Miren, entonces es prácticamente volver a ese extrañamiento, a esa revalorización, incluso de las personas mayores, ¿sí? Entonces me gustaría escuchar a ustedes, por favor, no irlos nombrando, sino que cada uno de ustedes participe así de manera espontánea, que es mucho mejor. ¿Cuál de esos elementos a ustedes les gustó más la forma como describió la poeta y por qué? A ver. A mi parecer me gustaron todos, porque todos son, pues, llamativos, nos hablan de lo que es en la tierra. Por ejemplo, el sol, cómo nos ilumina en el día, la luna y la noche, el fuego para nuestros, para realizar cualquier cosa de nosotros, así. Y eso nos sirve a todos. Bueno, para mí, se me hizo llamativo a todos. Muy bien, perfecto. Todos les gustaron, ¿no es cierto? Y la forma como lo describió la poeta, ¿no es cierto? Y cómo cobran vida, ¿no es cierto? Y son parte esencial de nuestra existencia. Perfecto. Perfecto, gracias. Ya, ¿otra persona que participe? A ver. Si no me toca mencionar los muchachos. A ver. Alison Ordóñez. A mi parecer me llamo, eh, el de fuego, ya que es, lo detalla como, lo caracteriza por su forma de, por lo que es caliente y es como que le agradece por estar ahí y a veces iluminar cuando hacen fogatas y poder estar así en la noche. Sí, por ejemplo, en el Inti Rhyme, en el Inti Rhyme, aquí se quita, no va a ser aguro, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, las danzas se las realiza en la noche. Bueno, ya parte de la madrugada también, ¿sí? Hasta llegar a las cascadas, pues de ahí, y más o menos se bañan a la una de la mañana. Bueno, dicen que, que ahí, pues, este, el agua es tibia, ¿sí? Y para botar las malas energías y recibir otras energías positivas. Sí, entonces hacen esas danzas, sus danzas, sus cánticos, luego toman una bebida a base de flores, ¿sí? Muy rica, muy deliciosa. ¿Ya? Miren, entonces ahí, pues, se hace un culto al fuego, ¿no? Listo. También donde, en el fuego, ¿no es cierto? También se habla de una cronografía a tiempo, ¿no? Donde nos dice, bueno, nos habla directamente de lo que es marzo, ¿no? Como parte ardiente que forma su espíritu, ¿sí? Gracias, Gran Fuego, por ejemplo. Contigo danzo en las noches de luna llena. Contigo mis abuelos, contigo mis hijos. ¿Ya? Muy bien, perfecto, gracias. Vamos con otra participación. A ver, Kevin Morocho. Kevin Morocho. ¿Qué? ¿Kevin? Kevin, le vamos a poner falta a Kevin. Ya, a ver. No se ve muy bien los nombres, así que vamos a ver todos los participantes. ¿Andrea Lima? ¿Andrea? ¿Nice? Ya, mija, lo mismo, lo que estamos conversando, o independientemente de lo que tú quieras comentarnos del poema. No, no, creo, creo que tienes problemas de audio. Ya. ¿José Luis Coronel? Ya. Como le expliqué de antes, fueron llamativos todos. Ajá. Pero el que más, más, más me llamó la atención fue la del sol, ya que esa es la que nos va en día, nos ilumina ese... ¿Cómo es, en la parte por donde vamos, ese nos da calor, todo eso? Ya, ya, gracias por el calor, por el invierno y por el verano, sí, incluso los cambios de estación, ¿no es cierto? Incluso en la producción, ¿no es cierto? Incluso en los cambios de personalidad también influye directamente, ¿sí? Bueno, es una conexión, pues, que siempre tenemos con todos estos elementos. Ya, incluso, claro, incluso también hay un agradecimiento, por ejemplo, por la producción. Gracias por el amarillo del trigo, lo seco de la leña y lo canela de mi piel, ¿sí? Muy bien, gracias. A ver, ¿Dalila? ¿Dalila Jaramillo? Ya, vamos, Dalila, con una reflexión, por favor. Con una reflexión de todo el poema. ¿Dalila? Bueno, el poema en sí trataba sobre la Pachamama, o sea, la Madre Tierra. Y, bueno, o sea, creo que le agradecía por tener donde caminar y respirar y todo eso. Ajá, ya, perfecto, muy bien. Ya, gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer a breves rasgos, ¿no es cierto? Bueno, a identificar recursos estilísticos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes pudo captar algún recurso estilístico dentro del poema. No tengo un cargillaje, bueno, espero que les responda por el sal. Por ejemplo, aquí, miren, donde dice, con tu calor germina el maíz, coma los mágicos sabores en tu vientre, sostienes firme, muy firme la raíz de mamá coca. Por ejemplo, aquí hay un asíndeton, ¿por qué se suprime? Sí, la conjunción, por ejemplo, la conjunción y, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, como les dije, tenemos un asíndeton. Gracias por el calor, por el invierno y por el verano, ¿ya? Y el verano. Aquí tenemos un juego de palabras, ¿no es cierto? Por la afonía, por la sonoridad que emite cada una de esas palabras. Por él, por él, ¿sí? Contigo sé dónde estoy, contigo sé lo que soy. También aquí hay un juego de palabras y a la vez hay una anáfora, ¿sí? Hay una anáfora. Miren, por la repetición de las mismas palabras al inicio de cada verso. Gracias por el amarillo del trigo, lo seco de la leña y lo canela de mi piel. ¿Ya? También aquí, pues, puede haber una prosopografía, ¿sí? Una prosopografía porque también está describiendo, ¿sí? La parte externa, la parte física, ¿ya? Vamos acá, por ejemplo, con el otro apartado. También cuando cantan allá arriba en el corazón de esas peñas, corazón de esas peñas, por ejemplo, le estoy atribuyendo cualidades humanas, ¿sí? Cualidades humanas a seres inanimados. La personificación, por ejemplo. Sí, luna que me abrazas, luna que me acompañas. Miren, igual, aquí le estoy atribuyendo cualidades humanas, ¿sí? Se le da vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también aquí tenemos una anáfora, por ejemplo. Miren, así son recursos estilísticos que se los puede ir analizando en cada uno de los apartados. ¿Ya? Listo, chicos. Bueno, como les mencioné, la finalidad es de que ustedes, pues, conozcan más de la poesía ecuatoriana, ¿sí? A su vez, haya una revalorización de lo identitario, ¿no es cierto? En cuidar nuestro ambiente, ¿no es cierto? En cuidar cada uno de los elementos que conforman parte de nuestra vida a diario, ¿sí? Cuidar la tierra, cuidar la Pachamama, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos Pachacamac. Pachacamac, ¿quién sabe qué significa Pachacamac? Dios del universo. Ya, perfecto. Sí, Pachatierra, Pachamac, creador, creador de la tierra, ¿no es cierto? Sí, listo. Miren, incluso aquí, pues, se habla muchísimo sobre la cosmovisión indígena y sobre la mitología indígena, ¿ya? Muchas veces sabemos sobre la mitología, ¿no es cierto?, clásica de Grecia y eso, pero la mitología ecuatoriana, bueno, en especial, lo que tiene que ver con el periodo incaico, pues, prácticamente no la conocemos, ¿sí? La dejamos de un lado. Entonces, eso también, pues, es para que en cada uno de nosotros, pues, haya esa revalorización y conocer, conocer lo que nos hace idénticos, pues, como ecuatorianos. Y listo. A continuación, vamos a realizar un juego en línea. Me gustaría igual que participen todos, ¿ya? No sé si han jugado Cajut. No, ya, entonces la compañera Marlena les va a explicar un poquito más detalladamente, ¿sí? Ya, bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar primeramente en Jugar Cajut. Cajut, escribimos K-A-H-O-O-T. Una vez que ingresamos en Jugar Cajut, vamos a ingresar un código que la compañera Mayra nos va a proyectar en la pantalla y damos Empezar. Compartamos este, Lore, por favor. Para nosotros poder desarrollar esta actividad, debemos estar muy pendientes en la pantalla que nos va compartiendo la compañera. A nosotros, en el dispositivo, nos va a aparecer únicamente figuras geométricas con colores. Mientras que en la pantalla de la compañera les va a salir la opción que usted debe presionar. En su dispositivo debe presionar únicamente el color que corresponde a la respuesta correcta. Este juego, este juego consta de la primera persona que envía la respuesta, pues será la ganadora. Debemos hacerlo muy rápido para que puedan ir subiendo puntos. Al final nos va a dar los resultados, quien queda en primero, en segundo y tercer lugar. El código que vamos a ingresar el PIN es 2392357. Ese código debemos ingresar. Por favor, ingresemos todos, ya que en la pantalla de la compañera va a ir saliendo cada uno de los nombres de ustedes, los que están jugando, los que están participando en este momento. Por favor, coloquen su nombre y la primera inicial del apellido para poder ver cuáles son las que están jugando. José Coronel, Mónica, gracias. Vamos ingresando, por favor. Luis, José Coronel, gracias, Gabriela, Mónica. Vamos ingresando, por favor. Ya que si la compañera pone en empezar, ya no pueden ingresar más participantes. Y lo ideal sería que ingresen todos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que se va a unir, por favor? Unámonos, chicos, por favor. Es divertido. Pablo, gracias. Disculpe, ¿cómo ingresamos? Solo coloque jugar Cajud en Google, en el navegador de Google. Jugar Cajud en la primera opción damos clic. Yoel, gracias. Luis, Daira, Andrea, Nayeli, Pablo, Gabriela, Mónica, José, gracias. Luego nos pide que ingresemos un nombre, María Kishpe, gracias. Y también nos pide que ingresemos el PIN del juego. Repito el PIN, para los que no pueden leer en la pantalla. 23-92-35-7. Ese PIN vamos a ingresar y empezamos a jugar. Como les dije, por favor, estemos atentos a la pantalla que está compartiendo la compañera, ya que ahí van a salir las preguntas y la respuesta correcta. Usted, para dar la respuesta correcta, únicamente debe presionar en el color que es igual. Alinso, gracias. Joel, gracias. Andrea. Erika. ¿Alguien más que se va a unir? Estamos 15 participantes, todavía nos faltan 5. Ingresemos, por favor. Luis, gracias. Gracias. 14-15, listo. Nos faltarían únicamente dos estudiantes más, un estudiante que se conecte. Listo. Compañera, podemos empezar. Isabela Pauta, me parece que ya estamos ahí completos. Gracias. ¿Listo? Listo. Tenemos a Gabriela con 895 puntos. Siguiente pregunta, por favor, chicos, pongamos atención y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias por participar en esta actividad. Bueno, para finalizar, agradecer a los participantes, a los estudiantes, a la docente también por este tiempo. Muchas gracias e invitarlos también para la próxima sesión. Ya se les hará llegar el tema de lectura.